¡Suscríbete al canal! ¿Quién iba a decir que íbamos a volver aquí? Bueno. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. ¿Qué es? Abriendo las puertas de mi corazón para cuando desidas volver. Pues volví. 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 ¿Sabes qué van a chapar Twitter? Supuestamente. ¿Qué? Sí, sí. Hostia, Naidbot te echaba de menos. Naidbot, amigo mío. Eh, vale. Bueno, pues... Eh... ¿Te acuerdas que antes te he dicho... Buah, recuérdame... Ya no hace falta. O sea... Estando aquí no hace falta solucionar nada. Porque si a lo mejor... Eh... El juego está más alto. No lo sé. O sea, si quieres te explico cuál era el problema. Vale. Pues tampoco vas con tanto retraso, ¿eh? Hostia, yo recordaba que había bastante más retraso. Ehm... Básicamente lo que pasa... El codificador... ¿Vale? De AMD va totalmente distinto al de Nvidia. ¿Qué pasa? Yo lo tengo configurado con el de Nvidia. A todo el personal. Protocolos de emergencia. Política de armas H31. Como norma habitual, los empleados deben llevar armamento militar de baja calidad en todo momento. Consultar política de... Rec. 1. A12. En caso de invasión hostil. Puedes usar tu mesa como barricada casera. Colócala entre tu rival y tú. Luego agáchate detrás mientras disparas un arma aprobada en el impreso B-43-2. Nota. Se suspenderán los privilegios de la cafetería en caso de una invasión hostil. E-mail. Entramiento en armas está... Ah. De... McCoy. Derrick. Toda la compañía. Asunto. ¿Entrenamiento en armas esta noche? Si alguien quiere practicar con su arma militar y de baja calidad, Sam y yo estaremos disparando unos tiros a las 7 de la tarde en el patio. Traeros cerveza. ¿Por qué? Elemento enviado. De... Warning. Johanna. Warning. Ah. Toda la compañía. Asunto. ¡Ah! Están aquí a las puertas. Están aquí los federales. A todo el personal. Director de Recursos Humanos. A toda la compañía. Asunto. Mayúsculas en los e-mails. Quiero recordar a todo el mundo que pese a la inminente intrusión de los federales, la política estándar de la compañía sigue en vigor. Concretamente no debéis escribir e-mails usando solo mayúsculas. Es ofensivo para los compañeros. Gracias por vuestra cooperación. Pero... Pásame foto. Espérate. Pásame foto por salón. De mientras voy a beber agua, ¿vale? 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 Pásame foto. Pásame foto. Gracias. 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 Creo que mierda foto me ha pasado. ¿Y qué tiene esa foto? Ah, tienen los colores invertidos. ¿Es eso? Tienes los colores invertidos. Hostia, qué raro. A ver, que no quiere decir eso que se te esté rompiendo el monitor, ¿vale? O sea, relaxing café con leche. Eh, busca en el móvil, y digo en el móvil para que no te agobies y no te dé un dolor de cabeza. ¿Cómo hacerlo? Es que no sé hacerlo yo. Como comprenderás, nunca me ha pasado. Bueno, creo que me pasó una vez cuando tenía 12 años, o sea... ... 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 que si es decir, parabearz? Pues, te digo lo que buscar, si acaso, en YouTube, pero... ... ... ... ... ... Lo que yo buscaría al menos. ¿Y qué? Eso te evita que puedas buscar en Youtube ¿Por qué se me han invertido algunos colores? ¿Por qué se me han invertido algunos colores? ¿Por qué se me han invertido algunos colores? Claro, o sea... Ten en cuenta que si te ha pasado a ti, le habrá pasado a otra persona también. O sea, hace tanto tiempo que lleva todo esto. ¿Realmente? Nota a todo el personal. Política de armas H31 Como norma habitual, los empleados deben llevar armamento militar de baja calidad en todo momento. Consultar política... En caso de invasión hostil... Vale... Esto ya... Ya lo teníamos. ¿Verdad? Suerte que hemos tenido en el aspecto de que... Como ya hacíamos directos aquí... ¿Verdad? 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 Lo corte... Lo reconfiguraré... Porque tiene que estar como el objeto. Como parece que no quieres hacer un favor al mundo... ...segando que tu vida no voy a tener que hacerlo. Lo he intentado. He intentado parar. No me he dejado. Lo he intentado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, es que me he cansado, tío, te explico si quieres porque hemos vuelto aquí. No, o sea, YouTube está muy bien y no tiene tantas limitantes como la gente se cree, pero pero claro, nos pasamos a YouTube porque un montón de gente había votado para irnos a YouTube y hemos estado mucho tiempo solos en YouTube. En el sentido de decir, vale, vamos a YouTube porque la gente quiso ir a YouTube. Pues mira, da la casualidad de que estoy armado y soy peligroso. Así que he decidido por primera vez en muchos años en quedarnos aquí para los directos y ya después gestionar de otras formas. El canal. Uy, qué guay. ¡Quiero eso! Joder, total. Yo... Que por cierto, ya aprovecho, tío. ¿Qué de usted? Que hace tiempo que no hablamos en plan de seguido, tío. O sea, supe lo del curro y lo de alguna cosita suelta, pero... De hecho, sí. No te lo tomes como algo de... No te lo tomes como algo de... Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Me he asustado, me he asustado Yo casi escucho un accidente de tráfico Sigue siendo casi Ah, ya tenemos la gráfica nueva, por cierto, Septic O sea, esto ya es con gráfica nueva O sea, en este juego no se va a notar Porque jaja, 2008 Pero... Pero bueno, por lo demás Pues nada, un poco frustrado No lo... Yo... Personalmente ¿Vale? Porque... Escúchame ¿Sabes lo que te aconsejaría, Septimel? ¿Vale? Que no es... No es que desconfíe ¿Vale? No es que desconfíe Pero yo intenta... Intentaría mirar Cómo se puede llegar a meter En... En la campaña de GTA Por ejemplo E intentarlo Porque es que a mí me huele muy raro Yo ya he visto un montón de cosas, tío Y a mí me huele raro Que todavía no se pueda Porque... Porque haya algo mal Porque haya algo mal Ya, tío... No sé, tío Ya te digo que yo En ese aspecto Prefiero... Prefiero callarme Porque mi opinión Va a ser... De no buen grado Para mucha gente Por lo que veo Me ha salgado el día Abriendo el juego No hay nada que me guste más que el orden La mañana Es un día horrible para morir Listo Dile a mi mamá Que he hecho todo lo que he podido ¿Plasma por la mañana? ¿Dónde firmo? Che Te entiendo tu opinión, eh Ya Pero... Pero la última vez que hablé Subió el pan Así que prefiero no hablar más ¡Uff! Pero... Vaya tela, tío ¿Eh? Un puñito ¿Puedo preguntar? No, no En plan... No preguntar de hacer preguntas literalmente En plan preguntar Sobre qué... Qué pasó En plan Qué cosas Porque por ejemplo De lo que me di cuenta Es que en la madriguera Se han quedado cuatro gatos Uh, vale Ay, no Mierda Vale Ah, vale La verdad es que este jefe de seguridad me gusta Yo... Eh... Tengo ganas Tengo... Tengo ganas de aprender Cómo... Cómo... Cómo quitar El... Que... Que aparezca tu nombre de... Ah Tu nombre de... De social club, tío Porque con tu nombre de social club Lo tienen todo Y eso no me gusta una mierda, ¿sabes? Ahora también te digo Es que yo no veo ni medio normal Que una persona Pueda... Pueda... Con... Con eso Literalmente Es que te puede hacer de todo Es que te puede tirar la conexión Una semana si quieres Claro, pero ¿Cómo voy a usar Un nombre falso Si... Nada más entrar Aparece mi nombre ¿Sabes? ¿Cómo se salió de aquí? Ya, ya, ya No Y agenda más grande Peor incluso Eso lo tengo más que claro Si al final es lo... Es lo que dije la última vez Que jugué al GTA Online Si esto me lo hacen a mí Imagínate a alguien grande Que yo al final Sigo un comimierdas, tío O sea A mí me veis Los cuatro gatos De siempre ¿Sabes? ¿Para qué es? ¿Y tú, abuelo? Au Estoy en plan Abuelo, vale No, coño ¿Cómo que hay enemigos? ¿Cómo que hay enemigos?